explicamos algo de las festes alternativas de Guaya, a ver cómo se prepara la cosa, va. Se prepara muy bien, este año hay tres días de festes, 28, 29 y 30 de junio, así a la plaza de la Fonda de la Barra Sota y cinco van más horas, ya vos reúnen la llumete, la musiqueta, tranquilos. Y tenemos tres días de festes, este año pues se han hecho algo más, porque hay dos días para los chicos, ya no hay uno, a contra de uno hay dos días de talleres, dos días en donde se les da en brenar, hay charlas durante los talleres, hay talleres muy interesantes, después cantan en la programación. N'hi ha también el primer concurso de Plain Mariner, ¿no?, que eso es el grau, pues es la primera vez que se hace, parece mentira, ¿no? Pues sí, se había hecho ya. I esas son las novedades, y la otra novedad que n'hi ha, bueno, n'hi ha en charlas, divendres y dissabte, n'hi ha en charlas también, novedades, y una partida de pilota valenciana al carrer, será al carrer Barceló, sí, bueno, una exhibición más que una partida, al carrer Barceló, sí, al middle-grau, detrás de la Pacheca, rogbar, y eso son, pues después también, lo de siempre. ¿Y yo colaboré ahí en las fiestas alternativas? Hombre, pues... Al brenar, sí, ahora brenar me pareís que, 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 ahora lo explicaremos todo un poquet, pero eso eran las novedades. Claro, hablo de debate, como todos los años, que... Eso eran las novedades. Que siempre nos tiran una maneta. Sí, a vore. N'hi haurà tallers de, de... N'hi haurà tallers de la Unión Musical, bueno, los educando... Bueno, eso será el Dichous, ¿no?, que n'hi ha en tallers. Dichous, Dichous, n'hi ha en tallers, Unión Musical del Grau, fa un taller que se diu Palos de Lluvia y Maraques, fa, pa chiquets, instrument musical, n'hi ha en tallers de Rai, que es ya la tercera vega, que se fa, así que lo organiza les festes alternativas del Grau. El Dichous, n'hi ha un taller que me pareís que son les nómades costureres, que enseñarán a cosir y ahora en estos, en estos temas de crisis, pues hacer remiendo y eso. Y donarán a brenarla o la debate, Mujeres del Grau. También n'hi ha un tallerez, que será la presentación de Paco Pung, un escritor y poeta, que presenta un llibre de contes que va en beneficio de Aspropace, una asociación de chiquets en discapacidad psíquica, me parece que es, no estoy muy claro, me parece que sí, y presentará el conte. Ella ha donat toda la primera edición y el beneficio de ella, él se ha donat a esta asociación, estará muy interesante. Después tenemos el concurso, bueno, no, después presenta el seu llibre, el tic-tac de sus momentos, aprofitaremos que el tenemos ya y dos por uno, ¿no? Y haremos que presente el llibre, también es muy interesante, yo me lo lleche el llibre, el conte, ¿no? Pero el llibre… Aproveitemos a convidar a todos, la gente que vuelva podrá entrar en concurs, podrá dur cuinado el plat que vuelva, así podrá calfar el plat, no podrá cuinarlo, porque no tenemos arreos para cuinarlo, pero sí que podrá calfarlo. Y la gente que no vuelva a entrar en concurs podrá venir al Paiporta, que hacemos todas las nits, una vez más, tercera vez, todas las nits, Paiporta. Y esa nit convidaremos a Musclos, ni habrá Musclos para todo el que venga a sopar, musclos, mejillons, que diguen algunos, pero bueno… A lo mejor alguno se entera de lo que son los musclos. Y la peguda, ni hay que decir que la peguda, que en que os portéis el sopar, la peguda… Claro, el sopar, el que no vuelva a cuinar o no sabe res hacer cuinar en peix, pues se da un bocadillet y el Paiporta igual minchará musclos y peurá. Y la cerveza corre a carregnostré. Después sí que está el… Ni ha más taller, ni ha un taller de plantar… Pero eso es el divendres, eso es el divendres. Ah bueno. Eso es el divendres. Después el dicho os ni ha el pregó. Paco, aprofitaremos, pues mira, tres en uno, ya. Antes era dos por uno, ahora tres en uno. Vaya, home. Vaya tela. Bueno, yo seguiré, va. Después vindrán unos sujetos ahí que punchen de puta mare, que nos fijaran una musiqueta así hasta que nos cansem o hasta que nos envíen. El doctor Palmieri, famoso en el mundo entero, por sus recetas medicinales y DJ Perillon también. Estos eran gratis hits. Esto tenía que escoltalo, muy buena musiqueta para el Dijous. Después el divendres. Claro, seguimos que se acabará la cinta al amic. Divendres, divendres ya comencem pronto en la exhibición de pilota al carrer del Club Pilotario de Castelló, al carrer Barceló detrás de la Pacheca. Y a las dos y media del matí nos farán una exhibición, una partideta y pues suposo que a los chicos les enseñarán una miqueta cómo son los pilotes. El día gran, ¿no? Sí, el día gran, San Pérez, el día gran del poble y también una miqueta de las fiestas, ¿no? Porque después tenemos Fideuá de Germánor y Arrosexat, para los socios y colaboradores de la FAQ, pues el detalle este año es el dinar del divendres. Después del dinar me parece que ve Salva, el Museo Nacito, ¿no? No, Salva Beldichous. Ah, Salva Beldichous, pues mira, me lo han pasado Beldichous, pues Salva el Museo Nacito también. Después entonces son trovadores, ¿no? O la Fatriquera, la Fatriquera después del dinar, trovadores para la vesprada. Nos farán ahí el contacontes para los chicos. Molt bé, y ya engancharemos ya en la segunda vesprada que tenemos talleres para los chicos. Es trovadores, claro, que nos portará musiqueta de esports. Es trovadores. Taller me parece que n'hi ha un taller de manichetes, de decoración infantil, n'hi ha un taller de plantones. Y un taller de foc. N'hi ha un taller de botafoc, sacar el botafoc del Grau farán un taller de foc. Allí para los chicos que vayan desfogarse una miqueta. Y no recuerdo si n'hi ha algún taller mes. El de reciclache me parece que es el de show. Bueno, taller n'hi ha la gana. Después de este taller ve lo que tú has dit, estrovadores. Y después de este taller se estrovadores. Y después n'hi ha una charra de insumisión fiscal. La carrera de Sofía Cardona, que es una chica que ha estado en Zaragoza y en algún puesto mes en reunión, diguem, de la chen de esta, de la asamblea de 15M y esta chen, reunión de... y después el concert. El concert del divendres, que es Agnus Day, Aerotuerto y Tom Bombadil, héroes locales, Tom Bombadil, míticos, héroes locales. Un concertazo. Concertazo, no puedo fallar ningú de así del Grau el divendres. Si no es pa, pa, pa... Sin ser más preado. Bueno, no, no, no ho direm, no ho direm. No, bueno, sin ser más preado, pero bueno. Sin ser más preado, pero bueno. Conciertazo. De Tuerto han tornat ahí para las fiestas alternativas. Aposta, sí. Tornem a aposta para las alternativas y para el Lolo. Faremos un homenaje a un chico de así del Grau, de conegu de la chen de así del Grau, y hemos tornado para eso, ¿no? Bueno, y para las fiestas, porque no, claro. Es siempre un placer, ¿no? Muy bien. Y después n'hi han dicho que ellos, Bedioni, Bedioni el de Refugio y de Villarreal, y punchará pues una miqueta de punk. Bueno, una miqueta no, un montón. ¡Ahí son divendres! Y ya hasta que aguantem, hasta que aguantem. ¡Passem al dissabte, va! Dissabte ya comencem, me parece que ya de vesprà, ¿no? Dematí dissabte no n'hi ha res. Descansarem. Dissabte comencem, si no recorde mal, en el desfile a les 6, ¿no? On hi ha un passacalles. Ya han quedat al xardinet. Vindrà… 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 Muy bien. Molt important. Han quedat en el xardinet a les 6, on s'han fet els dos anys anteriors les festes. Vindrà un año y medio, como siempre, apoyant a muerte la colla de Dolce Inés y Tabaleter de la colla al Palangre. Ahí estareu tots apoyant. Y todos los que vayan a venir allí. Y bueno, como siempre, que vayan a venir disfraxados, nuez, vestidos, como quieran, en música, sin ser música… Como quieran, el passacarrer es para todo. Es para hacer festas, para reivindicar una mica las festas, lo que hacemos. Y para reivindicar el xardiné, que era un puesto que estaba muy bien, ¿no? Muy bien. Y después… Después ni a charlar. Después ni a charlar del Casal Popular de Castelló. Una gente que trabaja una mica por todo el mundo, porque hay muchos colectivos allí. Y están pasando ahora por un momento una mica difícil y necesitan recolzamiento. Y bueno, será interesante saber cómo funcionan y qué es lo que hacen, ¿no? Y qué es lo que necesitan también, ¿no? Y después una travega sopar de Paiporta. Con mes de mes ficaremos la beguda. Y después concert. Concert del disapte. Que vienen, si queréis, que son de Cidergrau, abortos de Satán. Vienen que fan metal. Fan metal, una amiguita… Group metal, ¿no? Un poc moderno. Después ve a Cojono Crónico. Fernando Ardí y Iván, de ahí de Burriana. Que fan experimental. Es un metal muy paregut a lo que se hace en el Sain 70, pero… Me estiran a heavy, ¿no? Pero está muy guapo. Muy chulo, muy chulo. Rock experimental, metal experimental. Y después el Chamullo. El Chamullo es un poc variadez, porque son chen de… De a monto puestos diferentes. Y cada uno pues aporta lo suelo a la banda. Y es una banda que hace música festera, variada… Muy bien. En Benz y todo. Eso el disapte. Y estaremos nosotros ahí a apoyarnos. Hombre… Sí, el Chamullo sí. La verdad es que ya fue antes que volían venir. Y no ha podido ser. Pero mira, este año así están. Y a disfrutar del Chamullo y de a Cojono y de abortos. Y después n'hi haurán de jockeys también para acabar. Ya será el último día y entonces pues hasta que puguem. Hasta que puguem, ya van. Y será una sesión 80-90 de una miqueta de Toches Palos. Aquellos maravillosos años que se dice. Y un chicoelo que ve de Castelló, Raimon Stomp. Y Pungrao DJ. Será una miqueta de todo. Barretxat. Pungrao quién es? Pungrao el que habla. Pungrao el que habla. Y ahí se salen… Recordaremos una miqueta los años del Pati Punk, ¿no? No, y de todo una miqueta. Porque se punchará de todo también. El Traskestein ahí… Pues cada uno va a educar la orella llevan. Garito Grauero. Bueno, era menú. Garito Grauero. Garito Grauero. Ahí van a educar la orella llevan. Vale pues. Y este será el Esters de la Feste. Recordaba una vega más. ¿Qué teniu? Que nos han tornat a cambiar el puesto. Permisos y todo. Coste más el papel que cambiálo, pero bueno. Y que les faremos así. Plaza de la Font de la Barrasota, ¿no? Sí. Tenía mucha gente que no lo conoce. No lo conoce. No lo conoce. Está… Pero bueno, ya sabeu que está pues… Tiene 5 que va al Masora, 5 del Grau que va al Masora. Lo último. Que no n'hi ha más. Al costaé de la Marina. Al costa del colegio de la Marina. Si alguien quiere venir a ese perc, pregunta por la Marina y apegase a la pared de… de la banda de terra… Ahí, ahí, ahí. Ahí estamos. En parking, ¿no? Sí, tenemos parking. Aquí tenemos un lugar. Aquí desde todo lo que rodea la escuela siempre hay lugar para aparcar. Pueden venir en el coche. La gente que venga de fuera, vengan así. Y aparquen que estarean al coste. Al coste. Al coste. Ya lo tengo y… Piip. Bueno… Y una vez más os queremos convidar a todos los músicos del mundo a que venga y toquéis la trompeta a las terceras festas alternativas del Grau. No, no… No, 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 no me ha tocado la trompeta un rato. Va. Al pendejo. Porque es la trompeta que la música… Visca la música, visca el FAQ. La música es lo que te gana per davant, señor. De avant. Música